Mejorar la imagen urbana de Guadalajara, tener un atlas de riesgo de árboles en riesgo y apoyar a pequeños productores y artistas para que puedan acceder a espacios públicos y fortalecer la biblioteca de la ciudad son parte de las iniciativas que presentarán las y los regidores de Morena en el Ayuntamiento Tapatío. La regidora Candelaria Ochoa urgió porque se tenga un atlas de árboles al señalar que cada año más de un centenar caen, poniendo en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. La poda que hacen es dejarles el tronco delgadito y sólo la copa arriba, entonces claro, el aire lo que hace es vencer el árbol, entonces tenemos que tener una capacitación para la gente que poda árboles y por supuesto diagnosticar cuáles son los que pueden estar en riesgo. Uno de esos árboles sí le cayó a un coche, afortunadamente en el otro no hubo lesionados, pero me parece que no podemos seguir con una situación así porque cada temporada de lluvias nos pasa. Con relación al mejor ambiente urbano de la ciudad propone en la iniciativa revisar todo el mobiliario que sea obsoleto y retirado de la vía pública, sean casetas telefónicas, aparatos para estacionamientos virtuales y manuales, volardos, postes, cables o registro de energía eléctrica. Indico que solicitará que al menos cinco direcciones municipales elaboren un proyecto integral que contenga la identificación pormenorizada del mobiliario urbano obsoleto. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.